La primera parte en lo que ha sido los primeros 45 minutos en Anueta con el profe Botello. Una primera parte en la que el partido estaba por cauces de tranquilidad, Botello, por decirlo de alguna forma. No ha habido demasiado oleaje. Perfecto, Juan. Pues sí, pasamos a analizarlo desde la composición de la pizarra táctica, cuando los compañeros nos den paso, para explicar qué es lo que ha transcurrido en esta primera mitad. Sobre todo un planteamiento muy claro en clave verde y blanca y también muy claro en clave local, en clave de la Real Sociedad, que entró al escenario con mejor velocidad. Yo creo que incluso con más clara evidencia con balón. Han sido unos minutos muy sostenidos desde el balón de la Real Sociedad. El Betis con el doble pivote y con los dos centrales, con la pareja de delanteros. Pero sobre todo ha sido una primera mitad en la que en los 15 primeros minutos el Betis ha estado tal vez a merced del juego ofensivo de la Real Sociedad. ¿Dónde ha estado la clave? La clave ha estado en que el Betis, incluso en el peor escenario, sufriendo atrás, sin balón, el Betis ha estado cómodo. Ha estado cómodo porque el trabajo defensivo que se está acumulando semana tras semana está dando sus frutos. Todos recordarán aquel partido ante Osasuna, con un futbolista menos, como el Betis estuvo basculando, cerrando líneas, siendo muy solidario en el esfuerzo y eso impedía que la Real Sociedad tuviese minutos de buen fútbol. Últimos 15 minutos de la primera mitad, pues cambio de escenario, hacia atrás la Real Sociedad con una manera de jugar más reconocible y el Betis con algo más de soltura. Una soltura sobre todo cimentada en el trabajo entre líneas de Canales, que abandonaba la banda y se venía junto a Nabil Fekir por carril central. Álex Moreno no subía mucho, Sabalí subía menos y la pareja de centrales con los dos delanteros. En definitiva, una primera mitad, tal vez para el espectador medio muy aburrida, para nosotros muy intensa, eso es cierto, porque el Betis daba visos de que sin balón no estaba cómodo y con balón apenas llegábamos a portería rival. Llegamos al descanso y lo mejor estaba por venir, Juan. Sí, señor, lo mejor llegaría en la segunda parte. Gracias por...